bueno mis pepes estoy en family food acá en ocaña norte de santander me hicieron invitación mire esta hamburguesa qué belleza están de promoción y pepe 2 por 28 mil viene con la papita gratis o donde está 2 por 20 mil pepe donde acá en primero de mayo en ocaña norte de santander así que tanto es invitado a probar estas deliciosas comidas rápidas mis pepe bueno hola a todos cómo están mi nombre es andrés villarreal propietario de family food este bueno no caña tenemos ya casi 10 meses dándola toda entregándole un rico sabor a muy buenos precios y comida de calidad para que disfruten siempre todos con amigos y con su familia nos encontramos en toda la principal de primero de mayo estamos en medio del kiosco de primero de mayo y el club casa y pesca estamos en barranca bermeja en el barrio internacional bajando por la ramada allá tenemos ya cinco años y medio gracias a dios ahí vamos esta es nuestra segunda sede y la idea es seguir expandiéndonos bueno en familia tenemos variedad tenemos picadas salchipapas perros hamburguesas tenemos costillas barbecue tenemos también parrillada tenemos patacones tenemos desgranados tenemos alitas tenemos variedad nuestra carta para que todos vengan y disfruten claro que si contamos con promociones todos los días tenemos dos por uno excelente precio muy buena calidad y lo mejor con un delicioso sabor ya saben vengan todos disfruten los esperamos en family food bueno mis pepe llegamos a la sesión que más me gusta la que me dejaron acá mis pepe más aprobada bueno mis pepe espero que les haya gustado este recomendado dale me gusta deja tu comentario con quién vas a venir a probar esta deliciosa comida y lo más importante mis pepe darle compartir compartir para que más personas vean este sitio espectacular con estas comidas deliciosas de ahora bendiga mis pepes el pp